Bueno, y hemos llegado por fin a Palas del Rey. Esto que están viendo ustedes aquí es el albergue municipal de Palas del Rey. Y el señor don David, como siempre, David Barbero, Valentín del Río, siempre sois los primeros en llegar. Siempre tiene que haber alguno que llega. ¿Pero por qué? Porque tenéis prisa por llegar, porque os gusta ir rápido. La verdad es que tenemos un ritmo que consideramos que es el adecuado, porque es el que nos pide el cuerpo. Vamos muy bien con él. Si fuéramos más lento, seguramente sería más costoso y más pesado. Y si fuéramos más rápido, también sería más costoso y más pesado. Y ya que tenemos ese ritmo, es el que seguimos. Me parece bien que sea ese el criterio. Pregunta de apreciación por ver si el ritmo que ustedes llevan les permite apreciar todo aquello que ocurre. ¿Cuántas especies de animales distintas ha visto usted en esta etapa? Pues yo me he fijado en 42. Cítemelas, por favor. No, 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 a muchas no las conozco. Es que yo siempre, aunque no lo parezca...